Hola, mi nombre es Nelly, el hombre de mis sueños. Tiene que tener una hermosa mirada, tiene que ser fiel, amable, tener un buen sentido del humor. Los invito a que miren mi perfil de amor latina, que vean mis fotos, me conozcan. La verdad, postularlas en serie, me gustaría conocerlos, saber sus costumbres y tener una comunicación por el chat para conocernos más. Nos encontramos en línea por el chat de amor latina. Besos.